Bueno, pues antes de hablar de cómo hacer este nudo en particular, quería tocar un poco base de dónde estoy sacando esta información. Y bueno, el primer lugar donde vi este nudo es en este paper acerca de análisis sobre los nudos haz de guía o bullying. Y aquí viene este nudo llamado en español haz de guía con el final confinado, descubierto por Mark algo en el 2009. Y bueno, esta variante es tanto estable como segura, es decir, que no se afloja mientras recibe tensión, destensión, tensión, destensión. Y también puede recibir cargas en el plano horizontal y en el plano vertical. También en el seno estrangulante está aprisionando tres cuerdas, entonces eso también es importante para darle estabilidad. Y bueno, en el paper analizan un montón de variantes y concluyen que hay cuatro que están seguras y que están bien, ¿no? De esos cuatro, el más sencillo para escalada sería este que vamos a ver. Hay otro también que es ese, la variante de Scott, pero ese no tiene tantos estudios, o sea, de carga, de rompimiento. Entonces yo creo que vamos a ocupar la variante del final confinado. Bueno, no sólo está este documento donde lo vi, hay otro documento de la Asociación de Instructores de Escalada de Australia, donde ellos aprueban, o bueno, hablan de distintas maneras responsables e irresponsables de anudarte una cuerda al arnés y concluyen que hay dos métodos, tanto el ocho como el haz de guía con el final confinado, son métodos correctos que valen la pena utilizar, ¿no? Y bueno, ahí en esa misma asociación viene una guía de nudos, tanto para escalada como para rappel, como para situaciones de exteriores, donde enseñan paso a paso cómo hacer el nudo y vienen más estudios de límites de carga. Y hay otro libro que se llama A Few Good Nuts, una lista de buenos nudos, donde vienen igual, pues como su nombre dice, una lista de nudos útiles, y ahí viene una vez más este nudo, con otros dibujos, obviamente es el mismo nudo, pero no están tan claros los dibujos, pero bueno, ahí viene y también viene recomendado para escalar. Ok, entonces, pues ya, una vez visto eso, ah, y bueno, la página de la asociación, aquí se las dejo, y bueno, ahí vienen un montón de libros para leer, o sea, ¿qué pasa si con el mal de arnés, este...? Está muy interesante, en general, leer todo eso, si te gusta toda esta charla técnica, algunos de los documentos tienen password, pero ahí viene, y pues bueno, nada más. Ok, ahora sí vamos a ver el paso a paso. Lo primero que necesitamos es pasar la cuerda en ambos puntos del arnés, eso es muy importante. Después vamos a jalar una abrazada de cuerda, más o menos como metro veinte o cuarenta y ocho pulgadas. Ahora vamos a hacer una coca en el firme de la cuerda, asegurándonos de que la parte que va hacia tu arnés quede por encima. Ahí está, por encima. Ahora, usando el chicote, vamos a usar la analogía del conejo para armar el bullying o haz de guía. Entonces, es el conejo sale de su agujero. Ahora es un buen momento para pegar el nudo al arnés, entonces, para que nos quede bien compacto. Entonces, el conejo rodea el árbol, es lo que estamos viendo ahora, y el conejo regresa de nuevo a su agujero. Entonces, con eso hemos completado el haz de guía sencillo, pero ahora vamos a hacerlo seguro y estable con esta terminación. Entonces, tomamos el chicote y rodeamos el firme nuevamente, y lo volvemos a meter en el seno estrangulante, que es ahí. Y seguimos en paralelo ese mismo, el seno estrangulante. Y ahora salimos por el firme, asegurándonos de pasar tanto por el collar como por la atadura que hicimos. O sea, por esas dos como boquitas que ahí se ven, una y dos. Entonces, por ahí pasamos el chicote, uno, dos, y ya queda la cola apretada y asegurada. Ahora es un buen momento de apretar todo, para que quede pretenso el nudo, y revisamos que quede bastante cuerda, así unos dos palmos de cuerda mínimo. Nos fijamos que el seno estrangulante está atrapando tres cuerdas, ahí se puede ver, tres cuerdas. Quedan estas dos formas como de boquita, como ochos, en forma de boquita, para un lado y para otro. Y finalmente vemos que la cola está siguiendo al firme, y ambos pasan por esos dos bucles. Y bueno, así queda el haz de guía con el final confinado, o bullying. Ahora lo voy a hacer una vez más, ahora sin pausas para que lo chequen. Y bueno, ahí va, rápidamente, vamos viendo los pasos. Entonces, pasamos la cuerda en ambos puntos del arnés, jalamos una abrazada de cuerda, hacemos una coca en el firme de la cuerda, asegurándonos que la parte del arnés quede por encima, el conejo sale del agujero, el conejo rodea el árbol, y el conejo se vuelve a meter en su agujero. Luego rodeamos el firme nuevamente, entramos por el agujero, rodeamos ese seno del agujero, y salimos siguiendo el firme, asegurándonos de salir por ambos bucles que quedan ahí. Y ya, tensamos. Este, y bueno, y ahora verificamos, ¿no?, lo que les había comentado. Pretensionamos, vemos que queden tres, y que queden las dos boquitas, y que salga por los dos lados. Este nudo es genial para escalar, porque es fácil de aflojar, y puedes tomar varias caídas sin ningún problema. Chao. 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 Chao.